Principalmente el conflicto que tiene AlhambraBus es que tiene una discriminación tanto en derechos laborales como salariales porque somos la subcontrata de la concesionera del transporte urbano de la ciudad de Granada. Es decir, el transporte urbano de la ciudad de Granada lo lleva Robert y nosotros somos, realizando las mismas funciones, somos una subcontrata más pequeñita que hacen las líneas de los barrios turísticos, las líneas de la Alhambra, del Albaicín y del Sacromonte. La situación de AlhambraBus es muy curiosa porque solamente somos conductores, manos de obra, nada más. No es una empresa como tal porque no tenemos ni personas de oficina, ni personas de taller, ni ningún otro puesto de trabajo que no sean conductores. Se supone que quien nos paga, quien nos dirige, quien nos sanciona, es el transporte Robert. De hecho, los billetes que vendemos día a día pues pone el transporte Robert y la nómina también, pero tenemos el nombre AlhambraBus y tenemos, claro, un convenio mucho inferior. AlhambraBus es una empresa subcontratada por el grupo Roblaria que pertenece también a Robert, con lo cual AlhambraBus es una empresa paraguas. ¿Qué significa esto? Pues que mi jefe es el jefe de Robert, el que está dirigiendo el tráfico y me tiene que dar algún tipo de instrucción es un trabajador de Robert, si me averío, tengo que comunicárselo a los talleres de Robert. Entonces, ¿qué AlhambraBus? Pues solamente mano de obra barata, solamente somos conductores, lo demás todo es Robert. Yo cobro menos dinero que la filia de Robert, trabajo más horas, tengo menos descanso y no tengo peor conciliación familiar que una de Robert. Ellos saben lo que van a trabajar en un año y yo tengo que ir de semana en semana para saber lo que tengo y la semana siguiente. Solo tenemos un día de descanso a la semana, porque se nos da otro día que es descanso compensatorio, pero ese es para quitarnos horas, que ellos preven que vamos a echar de más. O sea, por lo tanto, solo descansamos un día a la semana. El otro ya se lo estamos regalando a la empresa. Son diferencias que no llega a entender el por qué esa discriminación, realizando el mismo trabajo con los mismos vehículos, porque las líneas que nosotros utilizamos son los microbuses. Robert tiene líneas, el C4, el C5, la S0, que utilizan microbuses. Hacen el mismo trabajo que nosotros, con el mismo vehículo y cobran hasta un 40% más que nosotros. Tienen más descansos, tienen 37 horas semanales, nosotros tenemos las 40 y luego eso, tú llegas a la hora de organizar tu vida. Llega y el cuadrante, tú no sabes, hasta el viernes no sabes el servicio que tienes la semana siguiente. Yo llevo 11 años aquí trabajando y tengo que tener mi coche a disponibilidad de la empresa para hacer los relevos. El centro de trabajo no está en Granada Capital y nosotros los relevos los hacemos en el centro, en Granada Capital. Entonces, yo no tengo por qué coger el coche de nadie, ni que nadie coja mi coche para eso, para hacer los relevos. En Robert tienen sus lanzaderas para eso, para que el personal lo utilice. Ahora, otra cosa que yo particularmente quiera, yo su autor en mi relevo, yo te digo, mira, que me viene bien que me lo acerques, pero es una imposición, digamos. Ellos te dicen que no, pero sí. Se han hecho concentraciones en el ayuntamiento y luego piquetes informativos durante los 10 meses que llevamos de huelga por la pérdida de derechos laborales y por la situación de las las contrataciones fraudulentas de los compañeros de contrato. Llevamos desde el mes de junio en huelga de este año 2017. Empezamos la huelga el 9 de junio por tres motivos. Prevención de riesgos laborales, porque estábamos ejerciendo nuestros servicios en autobuses que carecían de climatización y accesibilidad. El segundo motivo era la conciliación de la vida laboral con la familiar. Y el tercero y el más importante son las contrataciones de nuestros compañeros que trabajan en precario y que llevan trabajando ocho y nueve años y no se les da una garantía en la contratación. El 21 de enero del año que viene llevo nueve años trabajando en esta empresa, precariamente, porque no hacen contrataciones de día. Tenemos que estar pendientes del teléfono, cada tres por cuatro. Tenemos una vida más bien directa de empresa que personal, porque cuando hace falta no echar el teléfono tenemos que estar corriendo y ir a hacer el servicio. Tienes que estar con el teléfono en la oreja y continuamente a su entera disponibilidad. En el momento en que no estás así, pues ya estás mal visto. Pues unos vehículos con un mantenimiento nulo, pues carecíamos de rampas de acceso de minos válidos, de aire acondicionado, en fin, las puertas se abrían, no ha pasado de todo. A raíz de la difusión que tuvimos a través de las redes y de destapar las vergüenzas en cómo se prestaban los servicios y que no se invertían en los autobuses de las líneas turísticas, pues el ayuntamiento renovó la flota y compró ocho coches nuevos para lavar su imagen. Sin embargo, las contrataciones siguen ahí. Igual, es cruzar líneas rojas. Los viajeros lo notaban en el mismo bus, el mantenimiento de los autobuses era nulo. Ahora, al haber metido ocho coches nuevos que se han metido, gracias a las movilizaciones que comenzamos nosotros, obviamente ya esos autobuses son modernos, tienen accesibilidad para minos válidos y, claro, ya las condiciones de confortabilidad del vehículo no son las mismas. Nuestro eslogan de lucha es transporte público digno. El ayuntamiento dice que ello no es cosa de ellos, que es cosa de la empresa y la empresa le echa la culpa al ayuntamiento. Hace tres años, cuando el señor alcalde, el actual alcalde Paco Cuenca, estaba en la oposición, prometió que iba a unificar tres empresas porque hay otras subcontratas, ¿vale? que iba a unificar las tres empresas. Sin embargo, ahora que está gobernando, pues parece que se le ha olvidado y sigue permitiendo esta situación de ilegalidad, puesto que la subcontratación del transporte urbano es ilegal. Lo que más me crispa es la sentencia que han tenido de unas líneas que teníamos nosotros de Alhambra Bus, que se le han llevado a Robert. Después de tener yo nueve años trabajando en esta empresa, en vez de subrogarme, han subrogado a los trabajadores de Robert, teniendo menos tiempo, seis meses, dos años, y a mí me han dicho que no me tienen que subrogar y por él me deberían de haber subrogado. Hace dos meses se nos han retirado dos líneas que en la actualidad estaba explotando Alhambra Bus y se la ha llevado Robert y en vez de subrogar a los trabajadores, pues han hecho seis contratos en Robert y a nuestros compañeros lo han despedido. ¿Por qué mis compañeros han sido despedidos y no han sido subrogados? Porque ese comité en su amplia mayoría es de comisiones, entonces comisiones va buscando votos de su gente de contrato y ha entrado en conflicto la bolsa de Alhambra Bus con la de Robert, cuando antes la bolsa de Alhambra Bus era complementaria con la de Robert. En este conflicto que tenemos en Alhambra Bus, pues hemos llevado la acción judicial y la acción sindical. Nos hemos concentrado, hemos hecho piquetes, hemos hecho hostadillas, pegadas de carteles, pegadas de pancartas y el conflicto se ha externalizado muchísimo a través de las redes, sobre todo a través de las redes. Jesús Candel nos dio mucha difusión, que es un médico que aquí movilizó a Granada en tres ocasiones diferentes por los recortes sanitarios. Las acciones sindicales que tenemos abiertas, que están en proceso, pues la más importante es la de cesión ilegal de trabajadores, que ahora está en el Supremo y ya están para esta sentencia. La importancia de la sentencia, que están pendientes del Supremo, que es de cesión ilegal, es que convertiría a estos trabajadores directamente en plantilla de la empresa que realmente gestiona el servicio y que lo ha subcontratado de forma fraudulenta dentro de una empresa del grupo. La trascendencia es que, de alguna manera, junto con otras sentencias ahí, anularía ese procedimiento en el cual se intenta externalizar para que esté más en precario y con unas condiciones económicas peores. El procedimiento que ha seguido CGT dentro de su acción sindical ha sido dejar cubiertos todos los frentes. Entonces, tenemos la cesión ilegal y tenemos otras demandas y otros procedimientos que, en caso de que la cesión ilegal no fuese admitida, sí llevarían a la que a esta plantilla se tendría que aplicar el convenio colectivo de Robert y las mismas condiciones de jornada y de salario que tienen estos trabajadores. La importancia de la cesión es que así se les protege y se blinda, en cierto modo, a la plantilla de Alhambra Bus. Tendremos que seguir movilizándonos porque lo que más difícil en la actualidad y lo que más se nos beta son las contrataciones de nuestros compañeros. Es lo que más nos está costando conseguir. Parece que es muy fácil las contrataciones en Robert, sin embargo, en Alhambra Bus es imposible. Siempre se nos niega eso. Los vecinos están apoyando mucho a los nuestros porque saben cómo estamos, tanto los de contrato, porque saben todo el tema, todos en términos están informados y saben que nos llaman un día para otro y nos apoyan en todo el momento.